Hola amigos de comunidadvique.com Estamos aquí en medio de la huerta del Valle del Ricote y demás pueblos del Valle este Que es una maravilla y lo me encanta Y aquí estamos en este Valle, como ya en alguna ocasión he contado, el último reducto de los moriscos españoles Y esto es una maravilla la sitio porque los moriscos como ya les contamos bien Estamos aquí en el Valle de la Noria, hemos visto un par de ellas ahí atrás Y también pueden ver a los huertanos típicos preparando las tierras y laburando porque es la época de sufrir Bueno, pues nada, aquí estábamos, como estaba comentando antes Porque como hay autóctono de la zona Claro, me han preguntado a los mermallados que son los mejores sonajes Que son más amables Y nada, nos vamos a meter aquí en la inmensurable No sé qué iba a decir esto, se me ha ido el salto al cielo Ah, enfoca a la Noria, que se me ha perdido Que es un reducto de los árabes, que la cultura árabe nos dejó aquí el agua y estas cosas Ya lo aprendieron ellos de los persas, se lucida No estaba nada en la Noria Y ya no estaba por ahí, tiene que estar allí más hablando Si tú sabrás que te quisieron llevar a la Noria, había gente que no La Noria era una grande que ya había tres, la hemos pasado Pero había otra pequeñica por aquí Sí, la que vamos a ver ahora Sí señores y amigos, pues que una zagala le dijo al Alonso Verídico como la había mismo Si te voy a ir a tomar tu café y a la Noria Te voy a enseñar la Noria No, pues que dije yo, y a la Noria Y así si yo te la enseño cuando quiera a tomar un café Esa fue la palabra No pasa nada, no pasa nada, que yo hice la misma Sí, ya, si somos dos Y somos por el estilo Por eso estamos todas las tardes allí juntos No pasa nada, no se puede hacer por eso Pero yo también la hice, vea Bueno, pues veamos como se prepara para la cámara cuesta La otra sección Que buen viento sopla aquí, eh Con el molino Acávate la vuelta, que se te vea tu preparación Señores Con la cámara cuesta Que la lleve Paquito, que a mi me pesa Nada, vamos a tirarle Pasa tú delante, pasa tú delante ¡Vale! 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 ¡Vale!